El mal momento que vive el municipal de Pérez Celedón en el torneo, donde es último con solo 15 puntos y un gol diferencia de menos 19, ya preocupa a los aficionados, quienes ven con pesimismo el momento que vive el club. Luego de lo que fue el duelo ante Alajuelense, el estratega Flavio Da Silva salió en defensa de sus jugadores y dice que él es el único responsable del momento que vive el club y que respalda a su planilla. Bueno, esa es una postura mía, mismo sabiendo de todas esas cosas, mi función es llegar aquí y dar mis explicaciones del partido como entrenador de fútbol y jamás voy a una conferencia de prensa a culpar a mis jugadores o el arbitraje por el resultado del partido. Además afirma que ya conversó con la directiva sobre el momento del equipo. En la charla se habló de tiempo para sacar el equipo adelante, sin embargo el tiempo parece más bien ser el principal enemigo del conjunto generaleño. Yo hablé sobre ese tema con los directivos, existe la manera de cambiar las cosas, expliqué cómo se debe hacer y es la verdad lo que necesita de tiempo, porque el trabajo de entrenador es un proceso y por otro lado también la parte complicada de todo eso es que no existe proceso sin éxito. Si uno deja de ganar, de tener resultados, se acaba el proceso. Entonces es una cosa muy complicada y dejen la mano de los directivos para que tomen la mejor decisión para Pérez Cedro. Ante esta situación en SNSUR Noticias le preguntamos a los aficionados qué opinan del momento del club y para muchos es decepcionante la situación. Yo pienso que es una lástima que Pérez siempre ha estado bien, no entiendo qué está pasando en este momento si será cuestión del entrenador o de ellos que les falta un poquito más de fuerza, pero lástima verdad, es lo que yo opino en ellos, que no, siempre han sido buenos. Es muy malo, yo pienso que es decepcionante para el equipo y para el cantón, deberían de tomar cartas en el asunto ya, y trabajar un poquito más en serio. Además los aficionados consideran que se debe realizar un análisis interno del equipo y así sentar responsabilidades para sacar adelante al conjunto. Un estudio en ellos, a ver cuáles me dejo, cuáles no, o si hubiera que quitar el entrenador, ahí tiene que ver alguien que no está funcionando bien. No, no, o sea, habría que hacer una reorganización completa, verdad, y estudiar muy bien el caso, y hay que trabajar muy bien la liga menor, principalmente, verdad, que eso es lo que se descuida mucho aquí en esta área, no se le da contención a ese tema del área, la liga menor. Con una liga menor aquí, pues el equipo va surgiendo, como le repito antes, como le dije antes, como lo tiene la Liga Deportiva La Valencia, el Deportivo Zapriza y el grupo de Cerediano. El próximo duelo del equipo generaleño será el domingo 6 de diciembre en el Estadio Municipal de Pérez Ceredón ante Cerediano. En dicho juego no podrán contar con el atacante Luis Estudar Pérez, quien fue castigado con un juego de suspensión y una multa de 50 mil colones. ¡Gracias! ¡Gracias!